Chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de El Guerrero del Olimpo. Y pues bueno, tal vez ustedes dirán, ¿por qué estás en este lugar y no estás en el otro lugar? Pues bueno, ahora les explico rápidamente. En anteriores capítulos nos habíamos muerto por un Enderman que nos mató. Y pues, nos habíamos quedado en un lugar desconocido y estábamos buscando lo que sería nuestra casa. Entonces lo que yo hice fue tomar algunos materiales y tomar algunos pequeños para lo que sería sobrevivir. Y encontré esta pequeña cueva en la que encontraba carbón, suficiente carbón. Encontré también hierro, como podrán ver, y nada más. Carbón y hierro. Y pues bueno, en este capítulo los vamos a tomar y vamos a intentar seguir buscando nuestra casa. Y también logré conseguir matar tantas ovejas como pude, hasta maté una de más, para poder hacer lo que sería mi cama. Para ya no pasar las noches así muertas y todo eso, ¿verdad? Y pues bueno, también como podrían ver, tengo lo que sería una espada de madera y un pico de madera. Y pues bueno, nada que decir, vamos a tomar lo que sería la mesa de crafteo que veo que aquí está. Así que ponemos la mesa de crafteo y vamos a hacernos un pico. Un pico de piedra para poder tomar lo que sería todo el carbón y todo el hierro. Así que tomamos el hierro que está aquí. A ver, aquí hay uno y acá hay dos más. Y pues bueno, ya eso de conseguir mis cosas que había perdido antes no creo que sea posible porque ya ha pasado mucho tiempo y mis cosas han sido desaparecidas. Y también quiero buscar a Samuel que está solo en un lugar... Bueno, está cerca de casa casi, pero está solo. Así que bueno, vamos a tomar esto de carbón rápidamente. Tomamos carbón, el carbón... Bueno, aquí se dice huya, esto y el carbón sería lo que sería el carbón vegetal, o sea, cocinando los árboles se hace carbón. Pero aquí en Minecraft, o sea, está traducido que es huya, pero yo le diré carbón. Como debe de ser, ¿verdad? Así que tomamos el carbón lo más rápido posible para poder irnos y buscar nuestra casa. Me había fijado en videos anteriores sobre cuando me fijaba en el mapa y todo eso para fijarme en lo que sería la primera aldea. Pero lo malo fue que yo me perdí de esa aldea y ya no lo logré conseguir buscar... Ya no logré hallar, la verdad. Así que tomamos nuestra mesa de crafteo, nuestra cama, una antorcha por si acaso. Ya no está la antorcha. Y vamos a preparar ahora sí nuestras cosas. Vamos a poner la mesa de crafteo, que se me olvidó construir una cosa. Así que vamos a construir, primero que nada vamos a construir un hacha. Uy, ya no tengo palos. Bueno, con el hacha es suficiente para tomar madera. Vamos acá y tomamos un poco de madera para poder hacer palos. Y con los palos hacer una espada para no morir por los zombies. Así que vamos a tomar madera. Se escuchan unos cuantos zombies, no sé de dónde provengan. Creo que es de la cueva, de esta cueva que no investigué por completo. No sé si investigar... ¡Lol! Bueno, no LOL, ¿verdad? ¡Bah! Me impresioné. Es una... ¿Cómo se dice? Bueno, no imaginé que había una tan cerca. ¿Cómo se me ocurre matar a un zombie con un pico? A ver, vamos a regresar acá. A esta cueva. No imaginé que hubiera... Ah, ¿por qué se me van los nombres? El caso es que se me van los nombres cuando... Cuando los quiero... O sea, cuando los pienso y los veo, se me van los nombres. Y vienen otros que ni siquiera tienen... Que ni siquiera son del tema, ¿verdad? Así que ponemos nuestra espada y nuestro pico cerca de aquí. Así que vamos al ataque después de comer. Claro. Tengo una... Un filete apenas. Comemos el filete. Está haciendo de noche. Así que vamos. ¡Ah! No, no va a morir por segunda vez. Vamos a hacer esto, chicos. Vamos a regresar a la cueva. Y vamos a poner nuestra cama. Que está aquí. Vamos a poner nuestra cama. Bueno, mi cama. Y vamos a esperar a que se haga de noche. Me duermo. Y todo eso. Así que hago un pequeño corte en lo que me duermo. Y todo eso. Así que volvemos en un minuto. Bueno, chicos. Se ha hecho de día. Bueno, hemos dormido. Técnicamente. Así que vamos a ir. A ver. Primero vamos a hacer esto. Vamos a matar a los zombies. Bueno, no. Primero vamos a tomar lo que sería la antorcha. Vamos a iluminar un poco. Y regresamos matando a los zombies. Y después de haber matado a los zombies. Vamos al pico. Picamos. Listo, listo, listo. Ponemos antorcha. Una aquí. Y una aquí. Así que vamos a ver qué hay en el cofre. Bueno, en el cofre encontramos esto. Encontramos un pan. Pólvora. Dos de trigo. Y dos de piedra rojiza. O sea, redstone. Esta piedra no la voy a llevar. Casi no me convence tanto. Pero vamos a tomar lo que sería el cofre. Y vamos a tomar este de hierro que encontramos aquí. Acá hay más de hierro. Listo. Escucho más zombies. Pero no los veo. Así que, bueno. Ya tomamos esto. Vamos a tomar este pequeño de carbón. Y pues bueno. Vamos a la búsqueda de Samuel. Y a nuestra casa. Tal vez en este episodio no lo encontremos. Pero saben que vamos a seguir buscando nuestra casa. Y todo eso. Se me hace un poco complicado buscar la casa. Debido a que el mapa lo perdimos. Y... Pero creo que con lo que tengo... No. A ver. Sí. Creo que ya solo necesitaría lo que sería hierro. Para poder hacer lo que sería una brújula. Y con la brújula... Acá hay otro... Acá hay otro lobo. Pero no tengo huesos para domesticar. Bueno. Vamos a seguir buscando nuestra casa. A ver si logramos encontrarla. Así que vamos a buscarla. Y si no la encontramos en este episodio. Tal vez lo haremos en el siguiente. O si ustedes quieren. En los comentarios. Díganme. Si quieren que yo la busque aparte. O estar así. ¿Verdad? Ustedes ya saben. Pueden dejar sus sugerencias en los comentarios. Y todo eso. Así que vamos a nuestra casa. A buscar nuestra casa. A ver si la encontramos. Allí hay otro lobo. Siempre me ha pasado esto. Que cuando no busco. Cuando yo no estoy buscando. Algo. Siempre aparece. Y cuando lo busco. Nunca me aparece. En este caso la casa. Estamos buscando la casa. Y no la encontramos. Y encontramos demasiados lobos. Demasiados lobos. Y cuando los buscamos los lobos. Ya no vamos a encontrar ninguno. Les apuesto eso. Bueno. Qué cosas. Me había quedado un poco atrapado. Pero bueno. No sé si haya posibilidades. De encontrar la casa. Espero que sí. Pero bueno. Vamos a seguir buscando. A ver si la encontramos. Espero tener esa suerte chicos. Y pues bueno. Creo que no vamos a alcanzar. No vamos a encontrar la casa. Pero ya haremos más cosas. Ustedes díganme en los comentarios. Si quieren que yo busque la casa. Por ejemplo. Si quieren que yo busque la casa. Por mi manera. O sea. Sin ustedes. Solo díganme en los comentarios. Si yo intento buscar. Lo que sería la casa. La busco ya. Cuando grabe el episodio. El siguiente episodio. Ya está en la casa. ¿Verdad? Aquí vemos una aldea. Bueno. Buen refugio. Y vemos que también hay una herrería. Herrería. Como lo quieran llamar. Bueno. Yo no sé muy bien de esto. Pero pues bueno. Encontramos una herrería. Vamos a ver. Qué es lo que encontramos. También encontramos trigo. Zanahorias. Y todo eso. Así que. Primero que nada. Vamos a ver aquí. Encontramos. Dos de hierro. Tres. Seis manzanas. Un mayas de hierro. Y. Más pan. Y otro cofre. Que vamos a tomar ahora mismo. Bueno. Nos fue bien en la despedida del video. Pero. No voy a acabar el episodio así. Así que vamos a prepararnos. Primero. Esto. Los pantalones. Y. Soy un abuelito. Tengo solo pantalones. Bueno. Y ahora vamos a poner la mesa de crafteo. Que la tenemos. A ver. No. ¿Dónde está la mesa de crafteo? Tal vez ustedes ya la vieron. Pero yo no la he visto. A ver. Acá está. Es que se me hace un poco difícil. Bueno. Ahora ponemos la mesa de crafteo. Justamente aquí. Y vamos a ver. Qué podemos hacer. Cómo se hace lo que sería el mapa. Aquí está el mapa. Con una brújula. Y papel. La brújula se hace con un redstone. Y dos de hierro. Que el hierro lo tenemos ahora mismo. A ver. Ponemos el horno aquí. Y ponemos a coser el hierro. Mineral de hierro. Tenemos cinco. Perfecto. Ponemos el carbón. Bueno. Aquí se llama huya. Como les había dicho anteriormente. Y. Pues bueno. Chicos. Yo. Espero que les haya gustado este capítulo de hoy. En el siguiente. Pues intentaremos buscar nuestra casa. Y todo eso. Así que. Espero que les haya gustado este episodio. Denle like. Comenten y suscribanse. Si no lo han hecho. Ya saben que pueden compartir el video con sus amigos. Eso me apoyaría mucho. Para seguir creciendo con ustedes. Y. Pues bueno. Nos vemos hasta el próximo episodio. Ya saben que pueden visitar mis redes sociales. Como Facebook. Twitter. Para seguir informados de todo. Así que. Me despido. Y nos vemos hasta el próximo capítulo. O hasta el próximo video. ¡Hasta la próxima!